Como tan muchacho, hoy vamos a estar intentando llegar a diamante 1 y obtener ese drop mítico, ya que en los drops diarios no me toca nada, quiero ese drop mítico. Bueno, haré un pequeño corte hasta oro 3, y veamos que obtenemos en ese drop competitivo. Al fin, veamos que toca, ojalá sea algo bueno, llevo tiempo sin obtener una skin aquí. Vamos pa' diamante, ahora si debo de ganar, así subo a diamante de una vez por todas. Ahora si vamos con todo a ganar. Eso fue un bug, ahora si ganaremos. Esta es la definitiva, ahora si ganaremos. Empezamos la partida y tiramos básicos al centro para que esa melodía y la ring no pasen ni así mantenerlos encerrados. Eso si no lo permitiré, volveré al centro a acabarlos a todos con mi poder. Después de morir como 20 veces, es hora de ir a meter presión. El Larry este me acorrala y en verdad piensa que me va a matar, pero escapo rápidamente con mi ulti. Después de estar sufriendo y sufriendo, logramos adelantar los silajes y hace los honores. Al fin, ya solo me falta un rango para tener diamante 2, mi rango anterior, ahora si el drop mítico, ojalá salga algo bueno.